Cuando nació Gandhi el 2 de octubre de 1869, la India mística, la tierra de los faquires y de los marajas, acogió sin saberlo a aquel que sería su profeta. El imperio británico iba a perder la más prestigiosa de sus colonias porque un hombre pequeño se levantó con un paño y una rueca. A la vez genio y simplista, apóstol y militante, maestro espiritual y hombre político, Gandhi se iba a convertir en el actor de uno de los grandes acontecimientos de este siglo. En un clima de fanatismo religioso, obtuvo la independencia de la India. Anunció la aparición de una tercera fuerza que se ha hecho llamar el Tercer Mundo. Teórico de la no violencia, Gandhi se hizo al mismo nivel que los grandes pensadores de la humanidad. Los grandes días del siglo El 30 de enero de 1948 Gandhi El fin de un imperio El 30 de enero El 30 de enero El 30 de enero El 30 de enero ¡Gracias! Los grandes días del siglo. La memoria de nuestro tiempo. Bemarés, al borde del Ganges, el río sagrado. Estamos en el corazón de la religión más espiritual del mundo. Estamos en la India, el país del dios de mil caras. Al contrario que el islamismo, que se apoya sobre una persona, Mahoma, y un solo texto, el Corán, el hinduismo es una religión sin fundador. Para los indios el creador y la creación solo son uno. Dios está presente en todas partes, con los aspectos más variados. Dios es planta, animal, río o estrella. El otro principio del hinduismo es la reencarnación, ya que el cuerpo no es más que la envoltura del alma durante un momento de su viaje a la eternidad, se le quema después de morir. Pero el drama de la India, con sus creencias, sus tradiciones, sus faquires, sus encantadores de serpientes, es que no es una unidad, sino que está compuesta de diversidades. Debido a las migraciones de numerosos pueblos en el curso de la historia, al principio de este siglo había 119 idiomas y 544 dialectos. A cada lengua le corresponde una cultura propia, con sus costumbres, sus hábitos y sus ritos. La mayor diferencia enfrenta a 240 millones de hindúes, a 90 millones de musulmanes descendientes de las hordas de Gengis Khan y de los emperadores mongoles, que reinaron durante dos siglos en la península india. Hay que añadir cuatro millones de sikhs, una secta de guerreros con el pelo recogido en moño y barbas largas, que adoran un dios a medio camino entre Mahoma y las divinidades hindúes, para el cual construyeron un templo de oro en Amritsar. Quedan unos millones de cristianos, de parsíes y de budistas, para completar este mosaico de religiones. Esta es la división que corroe a la India. La inmensa mayoría, el 90% de la población, se encuentra encadenada a las grandes explotaciones agrícolas, dirigidas por unos terratenientes, que casi siempre viven lejos. Es la India de los 730.000 pueblos, obsesionados desde siempre por el arroz, el trigo o el mijo. Las catástrofes naturales azotan regularmente al país, como la gran hambre de 1900 en el norte de la India, o las frecuentes y trágicas inundaciones provocadas por los monzones. Cuando la carroza del rey Jorge V desfila delante del palacio de Buckingham a principio de siglo, la presencia británica en el mundo está en su apogeo. Es el último gran imperio de la historia. Un virrey de las Indias pudo escribir que el imperio británico es, después de la providencia, la mayor fuerza del bien que existe en el mundo. La India hambrienta y resignada es paradójicamente una formidable fuente de ganancias para Occidente. Desde allí salían incluso hacia Francia y Portugal navíos llenos de cargamentos preciosos. Seda y algodón, azúcar y té, índigo y yute, jengibre y canela. Los británicos explotaron sistemáticamente sus riquezas. No reindultieron los beneficios en la India. Se sirvieron de la gente y dejaron atrás un país extremadamente subindustrializado. Esa era la Pax Británica que le permitió a la reina Victoria afirmar que al gobernar la India, gobernaba la quinta parte de la humanidad. La élite cuya misión era la administración de aquel inmenso imperio se llamaba el Ejército de las Indias. Sólo el nombre es sinónimo de epopeyas, con sus oficiales rectos y distinguidos y sus lanceros de bengala. Sus efectivos eran poco numerosos, 70.000 ingleses asistidos por 200.000 indios. Aseguraban ellos solos el mantenimiento del orden en un país de 300 millones de habitantes. Hay que decir que la India de principios de siglo parecía un cuento de Kipling. Había 565 marajás. Los aristócratas más ricos del mundo. Poseían cada uno una media de seis mujeres, doce hijos, nueve elefantes, tres vagones privados, cuatro Rolls Royce y 25 trofeos de tigres. Sus turbantes estaban adornados con enormes diamantes y en sus palacios, dignos de los cuentos de las mil y una noches, daban unas fiestas donde todos los placeres estaban permitidos. Los ingleses trajeron de Escocio, de Yorkshire, todas sus tradiciones, los clubes, el whisky, el polo, el golf y el smoking. Así pudieron dejar en la India unas huellas que se prolongaron mucho tiempo después de su marcha. Sus recuerdos más bonitos debieron ser, sin duda, sus fascinantes cazas de tigres al homo de elefantes. Pasaban muchos días en la jungla con la esperanza de llevarse a las nieblas de Big Pen los golf y el smoking. Así pudieron dejar en la India unas huellas que se prolongaron mucho tiempo después de su marcha. Sus recuerdos más bonitos debieron ser, sin duda, sus fascinantes cazas de tigres al homo de elefantes. Pasaban muchos días en la jungla con la esperanza de llevarse a las nieblas de Big Pen los fabulosos trofeos. La India británica era un inmenso imperio tan grande como la Europa occidental dirigida desde Calcuta por un virrey con un mandato de cinco años. Se extendía desde Kashmir al oeste hasta Birmania al este. En el centro estaba Giderabad uno de los estados más grandes de los 565 principados autónomos que se ven en esta carta. Al sur llegaba hasta el Cabo Comorín. La India británica era regida por la administración directa de Londres. Es entre la clase acomodada de la sociedad donde van a aparecer las primeras corrientes del futuro movimiento nacionalista animadas por Tilak y Hani Bezan ambos salidos del servicio de inteligencia y que organizan en la India las primeras manifestaciones autonomistas. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial verá a los ingleses y a los indios ir juntos a la guerra. Dos millones de soldados se marcharán de la India hacia distintos frentes. Pero esta contribución a la guerra radicaliza los movimientos autonomistas indios. Entonces, un hombre pequeño y frágil encarna ante todo el mundo este extraordinario acontecimiento histórico que consagra el fin de un mundo y el principio de otro. Se llama Gandhi. Vuelve a su país en 1915 a los 45 años después de brillantes estudios en Londres y una larga estancia en África del Sur donde ya respalda la causa de la minoría india. El 9 de junio Gandhi pasa bajo el arco imperial de la Puerta de las Indias en Bombay. Una enorme muchedumbre le recibe como un héroe. El movimiento de la no violencia tomará en la India una magnitud sin precedente y barrerá el orden establecido. Gandhi medirá su popularidad el 6 de abril de 1919 cuando decreta la primera jornada de duelo nacional contra la nueva ley inglesa de la represión las leyes Rolat. En toda la India la manifestación se convierte en drama. La policía pega a los partidarios de Mahatma. La no violencia genera la violencia. Debido a la represión las insurrecciones estallan casi en todo el país. La más sangrienta tiene lugar en Anritsar donde el comandante inglés Dyer manda disparar contra la muchedumbre con sus metralletas ocasionando la muerte de 400 personas y más de mil heridos. Ese horror la matanza de Anritsar acaba con la última esperanza de colaboración con Inglaterra. Sin embargo después de la masacre los ingleses intentan algunos gestos de reconciliación como el Acta India dando un poco más de autonomía a las provincias gracias a una nueva constitución. Un gesto que los líderes indios acogen sin ninguna ilusión. La derrota de Turquía en la guerra mundial permite el desmantelamiento del imperio otomano beneficiando a Londres mediante el tratado de Sepr. La desesperación del sentimiento anti-británico está en su apogeo entre los musulmanes y ante el Congreso el Mahatma hace que tanto los hindúes como los musulmanes acepten sus dos principios la no violencia y la no cooperación. Para minar el poder inglés en la India Gandhi decide atacar primero la economía y para detener la máquina imperialista que compra el algodón a bajo precio y fabrica telas de lujo multiplicando sus ganancias por cien saca un utensilio ancestral la vieja rueca de madera. Se quema toda la vestimenta fabricada en Gran Bretaña la rueca se convierte en el símbolo de la resistencia pero una vez más Gandhi se va a ver desbordado por la violencia 22 soldados ingleses son quemados vivos por la muchedumbre el Mahatma horrorizado suspende su movimiento pero Londres por fin tiene un motivo para arrestarle le condena a 6 años de prisión en 1924 sueltan a Gandhi los ingleses al saber que estaba enfermo quieren evitar a toda costa que muera en la cárcel y hacer de él un mártir durante sus dos años de prisión el movimiento ha decaído considerablemente en el país y Gandhi emprende una serie de marchas hacia los pueblos más alejados de la India para transmitir a la gente su filosofía la no violencia y también el amor al prójimo la verdad y la purificación en Calcuta nada perturba la vida colonial que sigue su curso en su camino desde su residencia hacia el hipódromo el virrey inglés puede pensar en las palabras de Winston Churchill la pérdida de las indias le daría a Inglaterra un golpe fatal y definitivo haría de ella un país insignificante la agitación reaparece con la creación de la comisión Simon encargada de investigar sobre la aplicación de la nueva constitución se excluye por completo a los indios esto les parece una verdadera provocación en el mismo año 1928 la batalla política se radicaliza con dos congresistas que llegan a escena Nehru hijo de un brahmán diplomado en Cambridge y abogado lo mismo que Gandhi con influencias marxistas y Bose un joven líder bengalí que también predica ideas socialistas los dos reclaman la total independencia de la India pero Gandhi genio en política vuelve a ocupar el primer plano pocos hombres en la historia tuvieron como él la capacidad de utilizar la fuerza de un símbolo después de la rueca lanza una nueva cruzada el 12 de marzo de 1930 mientras la población vive una nueva crisis económica Gandhi con un grupo de voluntarios emprende una marcha de 24 días es un desafío permanente la marcha de la sal muy pronto decenas de miles le seguirán Gandhi explica a los pobres cómo recoger y consumir la sal de la mar en vez de comprar la que viene de Inglaterra a un precio prohibitivo toda la India y también el resto del mundo sigue la marcha de este hombre pequeño que hace tambalear a la corona británica el éxito de la marcha de la sal relanza en todo el país una amplia ola de agitaciones que durarán más de seis meses con las inevitables violencias para Londres la situación se hace insoportable los ingleses emprenden entonces la mayor redada de la historia de la India se arrestan a 60.000 simpatizantes de Gandhi igual que a todos los líderes del congreso el Mahatma vuelve a la cárcel el 4 de mayo de 1930 pero no por eso se detiene la agitación después del fracaso de la primera reunión sin que ningún líder del congreso esté presente el virrey Irving decide soltar a Gandhi y negociar con él un pacto en virtud del cual se libera a todos los prisioneros ante la sorpresa general Gandhi acepta suspender su movimiento con la simple promesa de participar en una conferencia en Londres en este excepcional documento Gandhi explica en qué condiciones participará en la conferencia de la segunda reunión de la conferencia de la conferencia no tengo ni idea y no esperas de ir aquí si el hindu-muslimo no es satisfactorio Si ingleses a su demanda, señor Gandy, ¿tendrías que hay una prohibición completa en los Estados Unidos de nuevo? ¡Oh, sí! ¿Puedo hacer una prohibición? ¡Absolute! ¿Tendrías que también, si la India continúa su independencia, de abolir las casas de las casas? Me gustaría que, incluso antes. Si la India continúa su demanda, ¿estás preparada para volver a la caja de nuevo? ¡Soy siempre preparada para volver a la caja de nuevo! ¿Era preparada para morir en la causa de la independencia de la India? ¡Era preparada para morir en la caja de nuevo! Si te vas a la conferencia de la segunda roundtable, ¿verdad? ¿Vale a ir a la india o a la india de la dressa? ¡Era preparada para la europea? ¡No! En septiembre de 1931, Gandhi embarca hacia Inglaterra donde va a negociar la independencia de su país. El Mahatma, como siempre, va vestido con un paño de algodón blanco, que ha llegado a ser el símbolo de su movimiento. No se ha olvidado de su rueca de madera y se le ve todos los días en el puente del barco hilar al mismo tiempo carrezar. Su única escolta es una cabra que le proporciona su taza de leche cotidiana. La visita de Gandhi a Gran Bretaña tiene más efecto que la de un jefe de estado. Sin embargo, la conferencia es un fracaso, ya que Gandhi es inflexible en la cuestión de la independencia. El líder indio es consagrado como la gran estrella de la época. Gandhi multiplica sus discursos y se le ve con los grandes personajes del momento. Saluda la muchedumbre con Charlie Chaplin. Se reúne con el arzobispo de Canterbury y con los obreros de la rama textil a la que él ha contribuido a mandar al paro por sus campañas de boicot. I want to offer you a hearty welcome to Darwin and to express the hope that as a result of your visit to Lancashire and the intimate thoughts which you intend to have with people connected with the cotton trade, there will be a resumption of the happy trade relations which formerly existed between your country and ours, and so alleviates the acute distress which is felt in Lancashire present. Gandhi no se olvida de los pobres ni de los barrios populares. Este extraño hombre llegado de Oriente fascina a la multitud. Oh, he looks a light to that. I am thankful that I got this opportunity of being surrounded by these happy children. and seeing the homes of the poor. Whatever the result of the mission that brought me to London, I know that I shall carry with me the presentest memory of my stay in the midst of the poor people of East London. Gandhi emprende una gira por Europa. En París, en la estación del norte, la cola es tal que tiene que subir a un carro de equipaje para que todo el mundo le pueda ver. En Ginebra, Gandhi se dirige a la Sociedad de las Naciones. En Roma, una imagen inesperada. El artífice de la no violencia se encuentra con Mussolini y le anuncia a la que el fascismo se derrumbará igual que un castillo de naipes. Estamos en 1931. A su vuelta, Gandhi explica las razones del éxito de su gira. Quizás sea privilegio de la vieja tierra india, enseñar una salida al mundo hambriento de paz. 1931. Después de su gira por Europa, Gandhi vuelve a la India. Es recibido por miles de admiradores a los que tiene que admitir que viene con el corazón triste y las manos vacías por no haber podido conseguir nada. En su país, la situación es peor que nunca. La crisis económica es más grave. El ciclo de las rebeliones y de los atentados terroristas reaparece. El gobierno manda otra vez a la cárcel a los líderes del Congreso, responsables de la agitación. También detienen a Gandhi el 4 de enero de 1932 y le llevan a la prisión de Irefta. Cuando el país se entera de la noticia, aumentan los desórdenes y la policía acentúa aún más la represión y la brutalidad. Desde la cárcel, Gandhi trabaja, se olvida de la lucha política y le da prioridad al problema de la miseria y a los 70 millones de intocables. Rechaza el estatus de inferioridad y el voto separado que les impone una ley británica. Un colaborador de Gandhi explica su acción. Las clases depresadas son parte y parte de la comunidad hindu. Y el efecto del acorde sería que la comunidad hindu en los compartimentos de los atentados de los atentados y isolan los atentados por siempre y siempre. Para apoyar su determinación, Gandhi emprendió una nueva huelga de hambre. Toda la India se queda sin aliento, ya que saben que su vida corre peligro. Gandhi gana y sale de la cárcel. Se abandona la idea del electorado separado, a cambio de mandar una fuerte dotación de intocables a los sitios militares hindúes. Es el Pacto de Puna, firmado el 25 de septiembre de 1932. Los años 30 están marcados por una radicalización política. Por primera vez aparece la idea de un Estado distinto en las reivindicaciones de la Liga Musulmana, dirigida por Jiná. El nombre de Pakistán, que significa país de los puros, empezará a oírse en 1933. Pero Gandhi se opone firmemente a cualquier idea de participación y comienza a ver serios incidentes entre hindúes y musulmanes. La tensión sube en el país, pero la potencia colonial inglesa que no se perturba por nada. No tiene todavía conciencia de ello. Alterna la represión con la concesión. El 2 de agosto de 1935, el nuevo gobierno de la Acta India decreta el régimen de autonomías en las provincias, pero sin cambiar nada del carácter autoritario del gobierno central. Esta reforma lleva dos años más tarde a unas elecciones generales, y son los miembros del Congreso, símbolo de la Unión Nacional, los que salen ampliamente victoriosos. La tendencia socialista animada por Nehru marca los puntos. El Partido Socialista del Congreso existe desde hace ya tres años. El clima político se ha resentido, pero aunque las ideas políticas moderadas de Gandhi pierden fuerza, en vísperas de la guerra, Nehru el socialista prefiere aliarse con él contra los radicales. Y Bose llegará a fundar en Singapur un gobierno provisional de la India libre. 1939, la Segunda Guerra Mundial estalle en Europa. El virrey británico anuncia la entrada de la India en el conflicto, sin consultar siquiera a los líderes indios. Si los príncipes aceptan inmediatamente reunir un ejército, el Congreso quiere, en cambio, aprovecharse de las dificultades británicas y hacer un trato con ellos. La India sólo contribuirá al esfuerzo de la guerra a cambio de una promesa formal de independencia. Londres lo rechaza y juega cada vez más con la división de la India. El Congreso hace dimitir a los gobiernos de las provincias. Fatel, Brasa y Nehru dejan el campo libre a la Liga Musulmana, que celebra esta abdicación como un día de liberación. Jiná le promete al virrey su total apoyo a la guerra, a cambio de un estado separado e independiente en Pakistán, al acabar las hostilidades. El fulminante avance del Japón, que acaba de entrar en el conflicto en 1941, coloca de repente a la India en primera línea. Singapur ha caído en manos de los japoneses. La guerra hace estragos en Birmania, separada de la India hace muy poco. Y los japoneses ocupan las ciudades de Rangún y Mandalen. Para Londres, la situación india se hace muy preocupante. En primer lugar, la Gran Bretaña ya no puede pagar su gigantesca deuda con Calcuta. Una deuda que llega a 4.000 millones de dólares en 1945. También Churchill necesita todo el apoyo indio, para salir de las tenazas japonesas que acaban de aplastar a Birmania. Churchill debe, pues, hacer concesiones. Manda un diputado laborista, Sede Stafford Cripps, para presentar un nuevo proyecto de constitución, que puede ser aceptado a la vez por Jiná, Gandhi y por el Congreso, proponiendo un estatus de unión desde el final de la guerra. Esta oferta le parece irrisoria a Gandhi y la compara con un cheque en blanco, para un banco arruinado. La misión Cripps es un fracaso. Gandhi estima entonces que ha llegado el momento de jugar fuerte. Sin preocuparse demasiado de la evolución del conflicto mundial, que para él es algo secundario, lanza un eslogan, Quit India, los ingleses fuera de la India. El 8 de agosto de 1942, la moción es votada por el Congreso, reunido en Bombay. Unas horas más tarde, Gandhi y todos los líderes son arrestados, y el Congreso es declarado ilegal. A la mañana siguiente, con la noticia de los arrestos, estallan manifestaciones en todas las grandes ciudades de la India, desde Bombay hasta Madras. Por primera vez, los campesinos que representan el 90% de la población, se unen al movimiento. Se destrozan todos los símbolos de la presencia inglesa. Por todas partes, la policía abre fuego. Habrá más de mil muertos en pocas semanas, y 100.000 arrestos. Para Gandhi, el movimiento Quit India es un fracaso, y será seguido por la movilización para la independencia. El país está desorganizado. Se interrumpen los suministros. Es entonces, cuando surge en Bengala totalmente aislada del mundo, en 1943, el mayor azote de hambre que esta provincia ha conocido desde hace un siglo. Será la causa de millares de muertos. En 1944, Gandhi, enfermo de malaria y con disentería, es liberado debido a su estado de salud. Tiene 75 años y solo pesa 55 kilos. Ha pasado en total, seis años de su vida detrás de las rejas. Nunca más volverán a detenerle. Gandhi anuncia el fin del movimiento de desobediencia. Deseoso de ver los progresos conseguidos por la liga musulmana, intenta entenderse con Jiná. Jiná sigue siendo partidario de la creación inmediata de un estado musulmán separado, el Pakistán. Gandhi empieza a admitirlo, pero cree que no es el momento. Los dos hombres se separan sin llegar a un acuerdo. En junio de 1944, el virrey Webel y el gobierno conservador de Churchill convocan en Simla, el antiguo palacio de verano del gobernador británico, una conferencia para la última oportunidad. Los principales líderes indios se reúnen con la esperanza de conseguir un acuerdo. Pero Churchill declara que no ha llegado a primer ministro para liquidar al imperio británico. No se progresa nada y ninguna solución sale del encuentro. Unos días más tarde, finaliza la Segunda Guerra Mundial y los ingleses tienen que votar. Ya no es la imagen del imperio eterno y están hartos de terrorismo y de la muerte de soldados en la India. También salen de cinco años de una guerra terrible y espantosa. Quieren un cambio. Ante la sorpresa general, Churchill, el héroe y vencedor de la guerra, debe abandonar el número 10 de Domingo Street. Con una aplastante mayoría, Hadley y los laboristas ganan las elecciones. Este voto dará un giro total a la política llevada por Londres hasta el momento. El cambio es lo que el nuevo primer ministro anuncia desde su victoria. Desde este día, se puede hacer un cambio de paz. Esta elección ha sido una en la que los electores han pensado profundamente sobre las cuestiones fundamentales del futuro. Y se realicen que el trabajo es la partida del futuro y que la política de la labor es la única política que nos puede llevar a la paz en el exterior y a la justicia social en la casa. Desde este día, se puede decir que empieza la cuenta atrás para el gran despliegue británico. Son los laboristas los que tendrán que emprender el doloroso gesto de cortar el cordón umbilical entre Londres y su imperio, poniendo fin al gran sueño victoriano. En septiembre de 1945, hay elecciones en la India. El Congreso gana la mayoría. El escrutinio también confirma la subida de la liga musulmana que forma gobierno en dos provincias. Yina ve en este voto la voluntad popular de ir hacia dos naciones separadas, una hindú y la otra musulmana. Para arreglar la cuestión de la transferencia del poder a los indios, el primer ministro Hadley manda una misión a Delhi en marzo de 1946. El plan propuesto es la última tentativa para satisfacer las demandas musulmanas de autonomía sin que haya, por ello, ruptura con la India. Gandhi acepta el proyecto a regañadientes, pero esta última salida para encontrar una solución salta en pedazos cuando el 10 de julio Nehru dice que las posiciones del Congreso y de la Liga son totalmente irreconciliables. Así desaparece la última oportunidad de la India unida. En un clima de nerviosismo, Gina, dispuesto a todo, lanza el 16 de agosto un llamamiento para una jornada de acción directa. Unos grupos de musulmanes fanáticos provocan en Calcuta lo que se ha llamado la gran masacre. Durante cuatro días y cuatro noches una carnicería llena la ciudad de sangre. Se han matado a cinco mil hindúes. En todas partes las matanzas por causas radicales y religiosas toman unas proporciones dramáticas. Después de tales masacres está claro que no habrá independencia sin partición. para acabar con esta ola de violencia el virrey Webel le pide al congreso que forme un gobierno provisional dirigido por Nehru. Pero ya es demasiado tarde. Las sublevaciones y las masacres resurgen en Bombay y en Noaquel. En Londres es un golpe de efecto. El 20 de febrero del 47 Hadley anuncia que la India será independiente como más tardar en junio del 48. y nombra un nuevo virrey Lord Mumbaten. ¡Qué paradoja! Es un aristócrata quien va a poner fin a tres siglos de colonización el mismo bisnieto de la reina Victoria. A los 46 años Lord Mumbaten parece tener todos los talentos necesarios para enfrentarse a la tarea más difícil de su carrera. Héroe de guerra ha recibido por su valor las más altas recompensas militares a la vez firme y diplomático autoritario y seductor. Lord Mumbaten sabe que le queda poco tiempo para dirigir la mayor retirada de la historia británica de un país al borde de la guerra civil. La India descubre con asombro este hombre resuelto que sube al trono de Virrey con una bella y rica heredera cogida de su brazo su esposa Edwina Ashley que aquel día lleva un juego de diamantes en sus pelos castaños. Estamos en el 24 de marzo de 1947 y la consagración del vigésimo primero y último representante de la corona británica tiene lugar en un palacio digno de Versalles. La primera recepción que Mumbaten no puede evitar es la de los príncipes indios ansiosos de mantener sus privilegios. Los 565 Marajás pueden en cualquier momento acabar con el plan de la independencia y hacer estallar la guerra en la India un mosaico ya de por sí frágil. Lord Mumbaten debe calmar sus temores reuniéndose con ellos tranquilizándoles y colmándoles de honores y de promesas. Los primeros contactos del Virrey con Nehru y Gandhi van a desarrollarse en un clima excepcionalmente caluroso. Durante la entrevista Mumbaten revela en ser seguida sus intenciones. Para él la partición es inevitable. El 3 de junio el Virrey anuncia que las provincias de mayoría musulmana formarán un estado islámico separado. Bajo su impulsión el parlamento va quemando etapas y el proyecto de ley de la independencia es adoptado el 4 de julio de 1947 y anunciado al país. al mismo tiempo que la independencia de la India el texto prevé la creación de un Pakistán dividido en dos trozos al nordeste y al noroeste del país. El hombre encargado de trazar las fronteras en seis semanas Seradli declara para cortar el punyab y bengala me hace falta el hacha de un carnicero pero haga lo que haga 98 millones de indios se van a matar entre sí. El 14 de agosto millones de musulmanes se vuelven hacia la Meca para agradecerle a Allah el haberles otorgado la independencia. Jina exige tener la prelación sobre el virrey y como le falta un caballo en la carroza Mumbaten le ofrece un roj descapotable para su primer desfile en las calles de Karashi. Jina se convierte oficialmente en el gobernador general del dominio de Pakistán. Al día siguiente el 15 de agosto al otro lado de la frontera toda la India está en la calle. La población hace estallar su alegría en medio de los desfiles y de los fuegos artificiales. En Nueva Delhi Mumbaten le toma juramento a Nehru que pronuncia ante el parlamento palabras históricas. Hace muchos años que nos hemos citado con el destino ya es la hora de mantener nuestra promesa cuando sea medianoche cuando los hombres duerman la India se despertará a la vida y a la libertad. Fuera una verdadera marea humana ha invadido la ciudad se esperaban 30.000 personas y han venido más de 500.000. La tarde del 15 de agosto la bandera inglesa se baja del asta para reemplazarla por el emblema del congreso dando fin a tres siglos y medio de presencia británica en la India. La aventura se acaba con el embarque de los primeros soldados bajo la mirada emocionada de la pareja Mumbaten. Pero en sus últimos días en la India la pesadilla del virrey no está en su marcha precipitada sino en Calcuta la ciudad más fanática de la India y entregada a una violencia permanente desde la elección de Jiná. Lord Mumbaten sabe que el ejército es incapaz de controlarlo todo entonces recurre a aquel que ha bautizado como su pobre y pequeño gorrión aquel que por sí solo es una fuerza moral el Mahatma Gandhi un Gandhi que no se ha dejado ver en ningún sitio durante las fiestas de la independencia un Gandhi roto por tener que ver la partición que hasta el último momento había intentado evitar al recorrer la ciudad acompañado de un jefe musulmán al rezar y al entablar un nuevo ayuno Gandhi va a poder salvar Calcuta de la destrucción total mientras tanto Sedadli acaba de acentuar la terrible división la publicación de las nuevas fronteras del Punjab provoca la más atroz de las guerras civiles en un ataque de histeria colectiva los musulmanes exterminan a los Sikhs e hindúes al oeste de la frontera mientras los Sikhs y los hindúes masacran a los musulmanes al este del trazado 500.000 personas encuentran la muerte antes de final del año 1947 ni Gandhi ni los 55.000 soldados británicos pueden detener los combates que son de un salvajismo inaudito en los 70 kilómetros de carretera que une Lahore con Amristar jalonados de millares de muertos empieza uno de los éxodos más impresionantes del siglo en medio de tanta muerte 4 millones y medio de Sikhs y de hindúes escapan del Pakistán a la India mientras que 6 millones de musulmanes lo hacen en sentido contrario en total de los que se han ido en total 11 millones de personas se lanzan a las carreteras en unas condiciones espantosas a la India la India la India toca el fondo de la desesperación Lady Mumbaten infatigable basta el corazón del Punjab para llevarles a los sin hogar medicinas provisiones y sonrisas en medio de tanta tristeza la tragedia de la partición no habría sido completa sin las catástrofes naturales estamos en septiembre plena época de los monzones caen las trombas de agua más violentas de los últimos 50 años en esta parte de la India provocan inundaciones que vienen a añadirse a las atrocidades de las guerras religiosas produciendo la muerte a miles de víctimas del éxodo mientras los musulmanes llegan a Karachi cientos de miles de refugiados se instalan en Delhi a principios de septiembre pero la ciudad no puede acogerles y duermen en las mismas calles esta situación acentúa las tensiones y los refugiados la toman con la población musulmana para protegerse los musulmanes invaden la gran mezquita transformada en refugio pronto toda la ciudad está en estado de sitio igual que en el resto de la India la calma sólo llegará entre las dos comunidades en el mes de enero en diciembre de 1947 la ciudad de Bombay está paralizada por las huelgas las consecuencias de la partición pesan en toda la vida económica india muchas industrias y propiedades se encuentran cortadas en dos por las nuevas fronteras los centros de producción de un lado las fábricas del otro el algodón y el yute empiezan a faltar y muchas empresas deben cerrar con la guerra civil que se eterniza la India recurre una vez más a Gandhi desde su residencia en Delhi el Mahatma anuncia que va a emprender un nuevo ayuno al cabo de cinco días su vida está en peligro estamos en el 12 de junio y después de seis meses de matanzas los representantes hindúes y musulmanes firman un pacto de siete puntos estableciendo por fin la paz civil en la India el 30 de enero de 1948 a las cinco de la tarde mientras que Gandhi se dirige hacia su lugar de oración de costumbre le disparan tres balas a bocajarro el Mahatma muere en el acto el anuncio de la muerte de Gandhi es una tragedia para el mundo entero el asesino es un fanático llamado Goche tiene 29 años y es parte de un movimiento hindú ortodoxo que ha jurado matar a Gandhi para vengarse de la partición de la India el pueblo de la India despide a Gandhi con un gran funeral después de meter su cuerpo en un vehículo militar le hacen desfilar durante cinco horas por las calles de Delhi en medio de una muchedumbre estimada en un millón de personas la procesión acaba a la orilla del río sagrado donde se coloca el cuerpo sobre una hoguera de madera para el rito de la cremación 12 días más tarde se dispersan sus cenizas en las aguas del Ganges la fe inflexible de Gandhi su rigor moral y su determinación han hecho llevar a 400 millones la llama del movimiento nacionalista pero su asesinato marca también el fin de una época y la entrada en la era moderna ahora es Nehru el heredero el que hace oír la voz de la India en la escena internacional y quien lanza el primero el concepto de no alineamiento siete años más tarde en la conferencia de Bandung la mitad de la humanidad liberada de la tutela colonial aparece como la tercera fuerza entre los dos bloques ha nacido el tercer mundo es la última victoria de Gandhi Gandhi de quien Einstein dijo las generaciones futuras tendrán dificultades en creer que un hombre como este haya existido jamás sobre esta tierra que hay un hombre como este el primer lugar en el tercer mundo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!